Tengo un big quest eh Eh, tirame el big ¿Alguien llega a medkiss? Tengo dos big quests ahora No, medkiss no Eh, yo tengo dos tambien eh Lo puedo soltar el medkiss por el arco O sea... O bueno Me lleva el medkiss Si hay una escopeta mejor que una común medkiss Yo también tengo una común Más mini acá, sobra uno Ya yo se, ya Cuidado que no nos sorprendan los de... Maderas Mira Están muy cerca, bro Capaz que van por el agua ¿No lo podremos deletear? Eh, acá mira Agarra el big pot que hay Y el otro que se lo tome Slayer Hay piedra aquí abajo Vamos Vamos los dos ¿Dónde está el big pot? Está ahí adentro Ahí adentro Cuando nos vamos a la casa de atrás Donde se puede lutear piedra Eh, pero luteo en metal, güey Tengo cuatrocientos Cuatrocientos tengo, también Aguántame, aguántame Bueno, yo también tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Disculpa, compañero Solo me falta piedra Se han dado cuenta que nunca nos han tocado boss Ya Got, estás con Gotlut, eh? Yo? Gotlut, literal Seis mine, tres bigs Full match, ya estoy Muy bien, bro, y armas Muy bien también, me falta un poco de bala de R, pero ahora consigo Acá se llenan ladrillos, solo rompan estas mierdas Eh... Creo que está farmeado ahí atrás O no? Había otro medkit ¿Quién está llevando el arpón? Yo Ok, perfecto Si hay algo para llevar, yo puedo dejar mi sniper, ya voy a tener Eh... Pero algo que sea bueno, loco Ey, si ven oro ahí, por ahí me dejan, ok? Ok Para mejorar mis capítulos, no me gusta nada Yo te la mejoro, si quieres ¿Cuánto vale mejorar a morada? Ciento cuarenta y cinco, bro Oh, estoy fucked up Quiero conseguir para mejorar mi arma morada, bro Me mejoro a morada y listo, loco Otro Bigfoot Eh... Ya tengo... Tresho Voy a romper esta piedra rápido Listo, estoy full match, eh Ustedes también, ¿no? Sí, estoy formado Sí, estoy formado Uh... Yes, sir Medkit acá Eh... Eh... Táctica azul Dejé Yo tengo... Ahí te dejé táctica azul, eh, leer Este... Este tipo tal vez hace una misión que nos da oro, bro Ven pa' acá, ven pa' acá Chewbacca Eh, olvídalo Yo iré a Mosirosa Ya Un auto acá Ya nos vieron, están construyendo, bajaron, están subiendo Están con Sniper, eh Cuidado, Rampage, acá arriba en el castillo Ya... Bajaron como pa' pegarnos, men Vamos a donde marqué ¿Dónde? ¿Cuáles se marcaron la morada? Ya Para mi polvo favorito Ok, me quedaría acá también, la verdad, eh Ya, men Sí, sí, sí ¿En la casa nos podríamos quedar? Ya, ya, nos quedamos acá la verga, güey Leher, está solo ya Sobran minis acá No sé si quieren Voy a pegar uno Ahí están eh ¡Hola! ¡Hola! Este juego es fácil wey Wey watch a master pn on youtube wey Wey es que no tenemos bounce Tenemos cuatro peppers, ¿verdad? Eh, sí ¿Dónde está el mini me dijiste? Ahí lo vi ¿Qué onda Hope? Gracias por los beats ¿Cómo estás? Eh gente, no estoy leyendo mucho el chat Pero de vez en cuando Cuando estamos plantados Te voy a pegar Dice, ¿a quién le podés pegar vos pelado? Cuando calienta el sol Aquí en la playa Te falta madera y piedra ¿Sí? Ven, me pone uno Te falta madera y piedra Como para que vaya a farmear Tengo 488 de madera y 492 de piedra Jaja Muchacho precavido, bro Me está ayudando, es coach Siempre me pasa que cuando me quedo en las box quieto sin hacer nada Cuando vuelvo a agarrar el mago estoy re duro, boludo Me siento re raro, bro Ahí está Ahí la farmita Te quedes contento, bro Ahí te gusta hermano Para que te quedes contento Que bueno el sniper Buena Ahí tenemos que ir ¿Vamos? Vamos Rompieron recién el track Cuidado a la izquierda Cuidado a la izquierda Si me están mirando ya Para acá ¿No tienen un big o algo? ¿No tienen un big o algo? Eh te tiro big ¿Querés? Ay no Casi que es nepeo Toma Te encerra arriba Podés subir el slayer Cuando quieras Dale Ya te falta un cono nomás Interpuse Tiene gente muy lejos En norte En norte No tengo visión Para ir Me están disparando acá Cuidado Ven casi me nipean Eh Men Los del 183 Están constantemente Focuseándome No a nosotros Mirándonos Así que cuidado Cual cosa que vayan a hacer A ver Puede ser que los nepe Recién me rompieron el cono E intentaron nepear Casi me nepean Cuidado Men si hacemos un triple spray acá en el 91 Lo matamos Está ahí quieto En el cubo de piedra en el 91 Está quieto Triple spray y lo matamos A la derecha A la derecha Acá, acá Mirá Ahí está quieto Ahí Dale, dale Ok, vamos Dale Uno Dos Tres Tres Treinta Tres Cuarenta No, no está Está nada Cuidado 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 Literal Le di 36 Guay Dos Le dispararon de atrás Le dispararon de atrás Aguas Aguas Me sacaron mucha vida Me pongo un big Te lo juro que una bala más Lo mataba Yo le pegué blanco también Yo 39 shield y ya está Tengo AK Lo que pasa Con una R Ahí lo matábamos Ya Era una bala extra Ahí Buen call Cuando calienta el sol Calla la puta boca Aquí en la playa Vamos a ver el rampa Esto es mío Al limón Lo sabía en el Se lo va a tomar Trato Vamos a subir Oh shit ¿Cuántos pisos, bro? Caliame de eso Todo subido Puedo hacer triple spray Otra vez al frente We watching Tiene sniper El del izquierdo Que tiene la pistolita Los del sur Subieron también Cuidado Los mismos de hoy Miren esto Pensé que lo mataba Me dispara, bro Voy a sanar un sniper Lo veo Already Nos están tumbando Tal vez ¿Eh? No, están abajo En el top plus Ya, rotaron Ven, ven, ven Ya, cuidado Que están rompiendo Cosas, eh Como Men, no necesitamos eso Estamos muy bien de mats Literal Ya está bien Pensé que nos estaban tumbando Nada más Estamos bien Ok, ok Estamos perfecto, ven Mirá Voy a intentar Conseguir un headshot Acá en el 180 Si necesitan surge Capaz que se asoman Y lo mato con sniper Al 181 Muerto, 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 muerto Muerto, muerto Acá, 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 acá Full out 10 Full out 10 Un segundo Abró un más grande ¿Dónde, güey? Ahí, ahí A ver si es posible Abrón no lo vamos a ver Ahí están, ahí están Nos están reviviendo Bajaron, bajaron, bajaron Se canceló No lo revivieron No lo revivieron Ya, ya se gastó el sniper Está abajo del todo Está abajo del todo Acá, acá, acá Abajo, abajo Ya lo vi Saca, saca Ya, ahí está, ahí está Sigan, sigan Me están intentando Porque nadie lo spamea, güey No siento Ya, ya, dígalo, güey Yo creo que ya, güey Ya, creo que ya, eh No tengo muchas balas, güey No más, güey Buena, God Ahí tu bala te da E-A-R Tengo 120 Tenemos que rotar Vamos a hacer chiles Todo a la izquierda Vamos a pararnos acá, ¿ok? Listo, vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora A ver, a ver, ¿go está chiles? Acá, ya, colgando Ok Mete la verga Se basta, güey No se concentra, nengue, güey Cuidado Tiene como algo de la otra, ¿verdad? Esa ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Subimos Ese, güey What the fuck Estamos perfecto, bro Listo, mírenme Ya, bro, ya tranqui Me están queriendo tirar, creo ¿Me conectan? Cuidado atrás nuestro, Luis Acá atrás, atrás 35 Holdenlo, holdenlo ahí Cuidado que no le... Eh, cuidado Acá, acá hay gente Yeah Le agarramos Le agarramos Calla eso, bro No, güey Eh, yo iría a esperar Esperar la zona, a ver Esperar, esperar Apenas cierre Ya ahí Tomamos la decisión Eh, dame Un poco de ladrillo Un poco de metal Tengo 130 yo de piedra, eh La mitad 130 Sí, sí Gasté mucho acá Uh, estamos jodidos Tengo 4 1, 4 Ahí, ahí Buena, 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 buena Uh, lo crequé, lo crequé Ahí han derrotado desde atrás Ven, ¿tienen bala de sniper para darme? Digo, bala de... No tengo idea de cómo me le hicieron dos equipos, men Ganamos el high, ganamos el high Chill, chill, chill Ah, no tenemos wow No, es para el otro lado, es para el otro lado Uh Ahí un big pot, un big pot, un big pot Ok, ok Toma Solo me queda un chill, eh Ya, a mí me quedan 6 mini Ya, men, eh Por acá, por acá hay que rotar, eh Por derecha Aguanta, voy a marcarlo Perdona, ya marqué, morado Si hubiéramos un bounce para eso sería tan fácil, men Ya, ya, vamos por acá abajo Por estas construcciones, por derecha, bro Todo por derecha ¿Dónde, dónde, dónde tú dices? Ya, ya, por ahí, por ahí abajo Tirate, tirate Te sigo, te sigo Hay un bouncer, bouncer, bouncer Estoy con Cod Cuidado, cuidado, ese piso no es mío Estoy perfecto, estoy perfecto Estoy perfecto Ok, ok, estamos, estamos, estamos Cuidado, te cerré, te abro, te abro Listo Cuidado, cuidado Seguimos Ya, ya Ya, ya Ya estamos casi al lado Seguí, eh Güey, preparale más a rampe Yo eh Ni tomás, ni tomás Sigo, 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 sigo yo Sigo yo Estamos en zona, estamos en zona Listo, listo Cuidado, cuidado, cuidado Este cono no es mío, eh Cuidado abajo Ok, ok, no tengo hard No tengo hard, no tengo hard No tengo hard, no tengo hard Yo tampoco Yo ya gasté A zona Tenga, tenga, tenga Necesito Cuidado que esa pared ahí Enfrente no es nuestra Ahí hay uno Ahí está el de la derecha Hay que buscarle, este Ese, 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 ese Le puse el cono Muerto, muerto, muerto Buena, buena, buena Cierre, cierre Cierre, cierre Atrás Atrás, atrás Cubre, atrás Agarre, agarre más Creo que Zona, zona, zona Es para atrás Watch a la zona Watch a la zona Síganme, síganme Por acá, por acá Por acá Por favor, que no los tumben para abajo Ya, ya ¿Agarraste hard? ¿Agarraste hard? Sí, tengo full Tomás, tomás, tomás Full hard Tomás, full Tomás, tomás Full, full Chile, chile, chile Le doy un chile a cada uno Ok, agarro, agarro Vamos, vamos, ajed, ajed Hay que estar juntos Ya, ya Estoy con vos Yo voy atrás tuyo Vale, vale Todo esto es de nosotros Tal vez podemos abrir algo Venga, venga, venga Esto es nuestro Acá, acá, le gano Acá, le gano Acá, le gano No, creo que No es nuestro Estamos en zona ya Ya está Construía zona Aquí conmigo hay uno Estoy conmigo volviendo Cuidado, voy Ayúdolo, ayúdolo Ok, voy, voy Ya, ya Vamos, zona Venga, venga Acá, acá Ya estamos Esto es nuestro También Para ellos Para ellos Para ellos Para ellos Para ellos Ven, ven, sígueme Sigue, sígueme Sigue, sígueme Te sigo, te sigo Cuidado Te cerré Slayer, cuidado Estoy lleno Estoy lleno Ok, ok Necesitan más de todo Ahora, eh Tengo 300 de metal Quido arriba, quido arriba 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 Estamos second high ¿Qué estamos? Aquí Estamos second high Me le tiraron, me le tiraron Me le tiraron Construido uno, por favor Cuidado, cuidado abajo Cuidado abajo Abro, abro, acá el Lee Me tumbaron, que Lee Matélo, matélo, maté ¿Puedes rematarlo? Remate, remate, remate Nice, nice ¿Puedes agarrar el Matt? Yo lo agarro, yo lo agarro Listo, estamos full acá Estamos full acá Él sube, sube, sube Para allá, para allá, para allá Venga, venga, venga Ya, voy para aquel lado Ok, me queda madera nomás Eh, watchen mis mats Dale Necesitamos tener todas las construcciones nosotros Todas Les vas a saltar mats Cuidado Ahí hay mats Están abajo nuestro Ya, ya, por eso Abre acá 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 Me disparan de arriba, cuidado Yo sé, yo sé No sé qué estoy haciendo, pero estoy reemplazando también los pisos Dale, dale, dale Abajo están free kill, están todos shambles Hay que bajar, hay que bajar Estamos ahí con high, estamos ahí con high Síganme, síganme Acá, 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 rampi Hay otro, hay otro, 60 Acá, acá, adelante mío, adelante mío En esta pared, en esta pared Ya, ya, construí, construí ahead Cuidado, creo que no disparen de arriba, eh No tengo muchos más, muchachos Amplié, amplié, amplié Bajo, 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 bajo Estoy full low Buena, buena, buena Eh, hay floppers ahí, creo Tiempo en War 4, heal Eh, estoy construyendo a full No, 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 ya no tengo Solo quedan dos, solo quedan dos arriba Tengo bouncer Tírame floppers No tengo floppers Ok, yo que estoy tocado agarro con bouncer Morí, morí Le pegué, le pegué Le pegué, le pegué Ok, nice, nice Muy buena, men Qué buena Me sacó un chingo de kills, güey, ahí, güey Qué coño Qué bien que jugamos La puta madre Buena, no teníamos nada de flop